México sigue intratable en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Hoy, la delegación confirmó el dominio en la cima del medallero al obtener el oro número 100 punto en las instalaciones del Centro Eventos Puerta de Oro. Ruth Castillo apareció en primer lugar de la ronda final en Masas. La mexicana tuvo una rutina que acumuló 15 puntos 100 puntos de calificación total para colocarse en lo alto del podium y no dejar paso a ninguna de sus contrincantes. Incluso, Marina Malpica intentó darle pelea con una calificación de 15.000 que no le alcanzó para bajarla y se conformó con la plata luego de arrebatarle el oro con el aro. Prueba fuerte para Ruth Castillo sumó su tercer medalla en los centroamericanos. La primera fue en general individual con la presea dorada. Después vino la plata en aro. El conteo para la delegación mexicana comenzó con Daniela Rodríguez en POMSA individual femenino. Para este lunes, nado sincronizado inicio con la cosecha gracias al trabajo del equipo técnico comandado por Carema Chach. Más noticias en MSN. Liliana Ibáñez. Nueve medallas de nueve posibles en Barranquilla.